Y en la entrevista principal de este programa vamos a conversar con el ex presidente de Evópolis, ex convencional, actualmente director de Horizontal, Hernán Larraín. ¿Cómo estás, Hernán Larraín? Mate, porque hay otro en Hernán Larraín. Hay otro. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. A ver, tú tuviste el privilegio de ser parte de la convención que, en términos prácticos, fracasó ante el país con la votación mayoritariamente en contra a ese boceto constitucional. Ahora estamos entrando en una carretera hacia una segunda oportunidad de hacerlo. Y, bueno, me gustaría que nos dijeras un poquitito con el conocimiento que tienes de lo que pasó y con lo que se viene encima, donde tú también estás participando mucho. Me encantaría que nos pudieras decir un poquitito cómo lo ves y, sobre todo, cómo ves al mundo político del país enfrentado a este remesón gigante que se pega y a esta nueva posibilidad donde, no sé, si todos han puesto... están llanos a salir a comprar este nuevo proceso constitucional. A ver, lo primero, yo creo que hay que hacer un contrapunto respecto de lo que era el interés de la ciudadanía cuando se inició el proceso anterior respecto a lo que está pasando ahora. Era una convención que tenía mucha atracción con la ciudadanía, los medios estaban ahí. Había muchas expectativas. Hoy día yo te diría que estamos en algo muy diferente de eso. Hay un desacople bien profundo entre la ciudadanía y el nuevo proceso. Tú hablas con los candidatos que te cuentan que van a la calle, van a la feria, y la gente está entre el desinterés más profundo y la rabia. Y eso es una cuestión, creo yo, que hay que anotar, porque el domingo vamos a ver cuánta gente va a ir a votar y cuál va a ser la correlación de fuerzas. ¿Y eso qué es? ¿Voto obligatorio? Voto obligatorio y eso hace que muchas personas que no iban a votar nunca, que lo hicieron por primera vez en el plebiscito salida, vayan y es una sorpresa. Las encuestas son todos muy cuidadosos, cuesta medir. Ahora, yo creo que hay una segunda cuestión que es un aprendizaje del proceso fallido y es que a un lado, digamos, le fue extraordinariamente bien, tuvo un control, no hubo veto, por así decirlo, no hubo capacidad de la centro-derecha, la derecha, de poder generar acuerdos y participar en una negociación para hablar sin anestesia. Y hoy día tenemos mucha incertidumbre cómo va a ser la distribución del día domingo. Y si va a haber una paradoja, digamos, que es que se dé una situación al contrario, y esta vez la centro-derecha, la derecha, tenga una posición o de tres quintos o muy mayoritaria. Yo espero, generalmente, por el proceso, que haya una correlación de fuerzas distribuida que genere condiciones para un acuerdo. Yo creo que Chile no puede seguir permanentemente en este loop constitucional, yo creo que tenemos que cerrar este proceso, hay una cuestión de estabilidad y de certeza, y espero que las distintas fuerzas políticas tengan conciencia de lo que está en juego, es una cuestión muy, muy, muy profunda. Ahora, el gobierno tiene el domingo una prueba de fuego, y probablemente va a sufrir un castigo importante. No sabemos exactamente el detalle, pero yo creo que los números juegan a favor, más bien de la centro-derecha, incluso del Partido Republicano, eso es lo que dicen todas las tendencias y los expertos, pero yo sería prudente, porque las encuestas en las últimas elecciones han cometido graves errores, y por lo tanto es mejor... Por eso te lo pasó en Paraguay. Claro, en Paraguay, y en la misma convención a la salida, yo creo que hay que irse con calma. Ahora, yo vi un video que tú hiciste, que yo te decía que me pareció muy bueno el video, no solamente la factura, sino que además tú pones ahí un tema que se ha tratado, pero que no estoy tan seguro que la ciudadanía lo tenga entendido como aparece en tu video. En el video este, tú lo hiciste por HBO, por YouTube. Está en YouTube, en el canal de Horizontal Chile. Bueno, ese video lo que plantea básicamente, así directamente, es que gran parte de la desafección de los chilenos en torno a la política está dada porque el sistema de políticos chileno está en una situación donde francamente no puede desarrollarse como se debiera desarrollar porque está básicamente atomizado. Y al estar atomizado, bueno, se juntan más bien los votos para buscar que las cosas no sucedan antes de generar grandes alianzas que permitan que las cosas pasen. Tal cual. A ver, nosotros en Horizontal llevamos mucho tiempo estudiando la crisis de la democracia afuera y acá, y en particular la crisis del sistema político. Y nos tomamos 14 minutos, yo advierto que esto requiere de un tiempo, pero de generar conciencia a nivel ciudadano, porque el mundo de la política más profesional tiene conciencia de esto. Y es que Chile hoy día está con un sistema político bloqueado, con un funcionamiento que no permite, en la práctica, que cuando el presidente o presidenta llega a la moneda con su programa, tenga la capacidad de construir reformas y acuerdos en el Congreso para poder sacar adelante sus compromisos. Y entonces escuchamos que las pensiones son miserables, y yo voy a hacer un cambio en el sistema de pensiones, sale electo ese candidato, está en la moneda, manda el proyecto de ley y se rechaza. Y se rechaza. Y lo mismo pasa con un conjunto de compromisos. Y la ciudadanía que ve que llega a la campaña, le prometen exactamente lo mismo, como el fin de las listas de espera, etc., para que luego el sistema no cumpla. Pero, ¿cuál es también parte del problema? Porque tú dijiste gran parte y es muy importante. Hay más variables. Pero una de ellas es que tenemos, en general, gobiernos de minoría. Tenemos un Congreso fragmentado. La actual legislatura empezó con 21 partidos políticos. Y hay 10 en formación. O sea, esto podría seguir avanzando. La fragmentación permite que, cuando llegue el ministro, se expresa a negociar con el Congreso, se encuentra con un mundo imposible de construir votos. Y además, cuando habla con los jefes de bancada, ellos dicen, mire, yo tengo 15 diputados, pero en realidad cuenta con 8 votos. Ni siquiera al interior de los partidos hay una gran descomposición. Los parlamentarios renuncian, se mueven de partidos. Los que salieron electo con un por ciento tienen que hacerse conocidos y actúan de forma circense. Y todo el sistema, entonces, cae en un juego de suma cero. ¿Quién es oposición, además? Piensa tú que en las últimas elecciones siempre la ha ganado la oposición. Ahora ya no hay una alternancia de facto. ¿Cuál es el incentivo de quien está en la oposición? Bloquear y hacer caer y hacer fracasar. Y, por tanto, no hay incentivos a la colaboración. En este proceso constituyente, entonces, además de poder cerrar el capítulo constitucional, hay una oportunidad, que es introducir algunas correcciones bien importantes que mejoren la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, que generen incentivos a que salgan reformas, que hayan menos partidos políticos. Esta cuestión es fundamental. Tenemos que volver a que hayan partidos grandes, fuertes, reconocidos por la ciudadanía, competitivos. Eso significa que tienen que desaparecer muchos partidos pequeños y, de esa manera, tener un mejor funcionamiento en la democracia. Ahora, yo, una de las cosas que me gustó del video, podemos tener discrepancia en algunas cosas, pero una de las cosas que me gustó del video, es que quien lo plantea, tú, eres parte de un partido que no tiene 50.000 afiliados. Eres, para todos los efectos prácticos, uno de los partidos que se formó en el curso de no muchos años atrás y que es relativamente de tamaño bajo. Y, sin embargo, tú estás pidiendo ahí que se creen partidos que sean capaces de avanzar en su dimensión, aliándose con otros o buscando situaciones. ¿Qué tanto tienes respaldo de tu partido? Que te dice, oye, pero no se hay tan exagerado, si nosotros también podemos en cualquier momento achicarnos y desaparecer. A ver, primero, subrayar un punto que es muy cierto. Aquí lo que estamos proponiendo, entre otras cosas, es que hay un sistema de partidos más pequeño y pasar de los 21 a 8 y que sean grandes, que sean potentes, que sean nacionales. Y eso va a significar, si se introducen las medidas correctas, por ejemplo, de los umbrales o los fines de los pactos, hay distintos instrumentos, la muerte de muchos partidos. Está Evópolis en esa lista, Evópolis está en esa lista. Y se va a ver obligado a competir, a crecer y a superar los umbrales que se vayan definiendo de acuerdo a lo que acuerda el Consejo. Si no, muere. Y si no, muere. Y lo mismo con RD, y lo mismo con Comunes, y lo mismo con Demócratas, si se arma. En fin, parte del desafío es quitarle intereses corporativos a grupos que legítimamente, por ejemplo, la Evópolis se constituyó como partido. Pero no podemos permitir que nuestra democracia siga bloqueada. Porque lo que pasa en el mundo cuando las democracias dejan de responder la ciudadanía es que aparecen los populistas. Líderes autoritarios que con respuestas mesiánicas, simples a problemas complejos, aparecen como antipolíticas, por fuera de la política. Y, por supuesto, una vez adentro del poder, muchas veces cambian las redes del juego para poder instalarse. ¿Y tú dices que no han aparecido esos personajes? No, yo creo que hay, sin duda, que hay varias señales que son súper preocupantes. Hay un fenómeno asociado, por ejemplo, a materias de seguridad, con buqueles a la chilena, ¿cierto? Y yo creo que hay que estar súper atento. Y parte del desafío de esta persona constituyente es una cuestión institucional. Es cierto, no es lo que más le importa a la gente. Y yo en esto quiero ser muy consciente, porque mucha gente nos dice oye, pero los chilenos están preocupados de la seguridad, están preocupados de las pensiones, están preocupados de la economía. Lo que es correcto. Pero la política tiene una misión, un deber, que es darle conducción en los tiempos más complejos a los países para salir adelante. Y no hacer necesariamente lo que es más popular. Por supuesto que hay que hacerse cargo de la agenda ciudadana y el gobierno tiene esa misión y el Congreso está ahí para sacar adelante los proyectos de ley que sean necesarios. Pero a este proceso constituyente le podemos pedir que arregle muchos problemas que tiene el sistema político. Sí, yo me acuerdo, hablando de lo que tú dijiste, de que la última, llamémoslo así, la última gran decisión, para ponerlo en clave marco, la última gran decisión que yo vi de una decisión presidencial que iba contra probablemente buena parte del país, pero que se consideraba por parte del presidente de entonces y de buena parte también del país. Pero quizás si eso se hubiese llevado a un plebiscito, en una vez se hubiese perdido. Fue cuando el presidente Eduardo Frei termina con la pena de muerte. Mucha gente decía, pero ¿cómo va a terminar con la pena de muerte? Porque básicamente... Con el apoyo del Congreso. Con el apoyo del Congreso. Porque básicamente la gran mayoría de las personas se ve siempre como víctima, pero no como parte de ser parte de los victimarios. Nunca imagina que un hijo va a terminar matando a su marido o a su mujer, etcétera, o va a tener una vida por el delito. Entonces, como tú siempre sientes que vas a ser víctima, lo que quieres es que el otro pague, porque siempre imaginas que va a ser otro el que pague. Hasta que de repente te pasa, y ha pasado, incluso con parlamentarios y parlamentarias, que tocan parte de la familia, la ley, la justicia, y ahí cambia todo. Y todos empiezan a decir, no, 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 es que hay que darle el beneficio de la duda y hay que ir a... Bueno, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, una cosa como la que, llevándola a la conversación que iniciamos, ¿qué tan difícil es plantear desde la centro derecha, como lo haces tú, plantear desde la centro derecha una idea de tener partidos más... Cuando tú tienes un montón de partidos que se acaban de formar y están empezando en formación y que de repente van a decir, perdona, pero danos la oportunidad de cinco o seis años para que podamos crecer, ¿por qué tenemos que estar ahora porque iniciamos un partido nuevo, que se llama Amarillo, o que se llama Demócrata, o que se llama lo que sea? En una de esas tenemos que desaparecer para que seamos más grandes. Bueno, la comisión de expertos acordó en la primera etapa, en los acuerdos, ahora van a mostrar las indicaciones y el área chica después del 7 de mayo, pero aprobaron la idea del umbral del 5%, que es una cuestión que se ha analizado bastante y es básicamente que para poder tener representación en el Congreso no solo tienes que elegir una cantidad de parlamentarios, sino que tienes que tener un 5% al menos del total de los votos para poder estar ahí, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente un sedazo, ¿cierto? Los que pueden superar ese factor. Lo que algunos hemos sugerido, para que los grandes no ganen por secretaría, esto es muy importante, es que el 5%, por ejemplo, no parta en la próxima elección. Que, por ejemplo, la próxima elección sea gradual, sea un 4%. Y eso lo obligará a muchos partidos a ser competitivos, a sacar lo mejor de sí, y si logran pasar el 4%, entran, pero ya vas achicando, por así decirlo, el espacio, y luego te quedas con una norma permanente a partir de la subsiguiente 5%, y de esa manera se va produciendo, por así decirlo, un acomodo democrático, competitivo, para que legítimamente aquellos que lograron inscribirse no pierdan por secretaría. Porque aquí los grandes se pueden coludir y decir, ¿sabes qué? Partamos con un 5% al tiro en la próxima elección y ellos saben exantes quiénes van a quedar. ¿Y qué pasa si es que tú tienes partidos que no alcanzan el máximo? Tienes 3%, pero sin embargo están dispuestos a hacer colisión con otros partidos que sí tienen más y la suma de los dos te pasa el mínimo. Ya, eso es una muy buena pregunta. La pregunta es si el umbral aplica a un pacto o a los partidos. Sí, o a los partidos. Nosotros decimos que para poder hacerlo en serio usted tiene que ir a los partidos, porque si no tú puedes juntar, como el Frente Amplio, junta a muchos partidos chiquititos, claro, supera, pero la fragmentación está igual. Cuando llegas al Congreso tienes que hablar con 5 partidos, no con el Frente Amplio. Así que yo creo que esa es una medida que es fundamental enfrentar, digamos. Y lo segundo es que una cosa que es inspirada en Alemania y se repite mucho, y es que, por ejemplo, voy a hablar de Evópolis, se produce el 4%, el 5% y Evópolis no lo cumple. Bueno, no entra al Congreso, pero no desaparece como partido político. Puede prepararse para la próxima elección y sin parlamentarios, sin representación, sin financiamiento público, sobrevive legalmente y puede presentar candidatos a la próxima. Esto le ha pasado a los liberales alemanes, por ejemplo, que han desaparecido un par de veces y luego se rearman y vuelven y luego son parte de una coalición. Pero tú evitas la fragmentación, o sea, evitas un parlamento lleno de actores con los cuales es imposible construir mayorías y imposible cumplir con los programas de gobierno. Ahora, desde ese punto de vista, la elección que viene ahora de consejeros para este proceso es bastante importante porque todo lo que tú estás diciendo tiene rango constitucional. Es algo que eventualmente puede estar inscrito en la nueva constitución, que es el sistema de partidos políticos chilenos. El sistema político en Chile, eso está en toda constitución. Sí, igual hay un debate de qué tanto tú puedes constitucionalizar, por ejemplo, el sistema electoral. Porque también, cuando hablamos del sistema político, estamos hablando de un conjunto de subsistemas, la relación entre el ejecutivo y el legislativo, el sistema de partidos, el sistema electoral, que sin duda, yo soy de aquellos que creen que puede ser perfeccionado, particularmente para elegir el Congreso. Entonces, ¿se puede meter el sistema electoral y los distritos en una constitución? Yo creo que no. Pero sí se pueden dar una serie de medidas como la del umbral o, por ejemplo, esta idea de alinear la segunda vuelta presidencial con la elección parlamentaria. De tal manera que las dos fuerzas que pasan la segunda vuelta tengan una mayor probabilidad de tener un Congreso mayoritario y, por lo tanto, de construir mayoría. Esas cosas sí se pueden constitucionalizar. En los distritos, no. Pero sí se le puede dar un mandato al legislador para que diga, ¿sabe qué? Vamos a avanzar ahora a un sistema mixto que tiene que tener un componente mayoritario y un componente proporcional y, en fin, una arquitectura general y luego será el Congreso que para todos estos efectos es incumbente y esta es parte de la complejidad que tiene. O sea, los parlamentarios en esta materia norman las formas en que ellos mismos van a ser electos en la próxima elección y eso genera, obviamente, todo tipo de incentivos cruzados no necesariamente sanos. En este sentido de lo que tú estás planteando, Hernán, ¿cómo tú ves la, por ejemplo, la opinión de ciudadanos que dicen, a ver, ¿por qué hay que normar tan brutalmente las cosas si es que las personas al final son las que toman las decisiones y se inscriben en un partido o en otro? Y si es que el partido es chico y ellos quieren estar ahí, ¿por qué razón tú vas a hacer que desaparezcan o vas a hacer que, no sé, tengan que aliarse con alguien que no quieren estar para ser más grande y poder existir? Bueno, porque tenemos que tener conciencia de que hay una cuestión, un fenómeno global y también local y es que las democracias están en crisis y una cuestión sustantiva de la crisis de la democracia es la crisis de representación. La ciudadanía no ve en la política respuestas a sus problemas, ve en los partidos más bien a actores que solo están en beneficio propio, los ven en el Congreso discutiendo sin preocuparse de sus prioridades y lo que ha ocurrido es una tremenda desafección. Las democracias para estar sanas requieren de partidos políticos que tengan capacidad de conectarse, tener raíces con la ciudadanía, de representar genuinamente sus intereses y preocupaciones y eso no está pasando y nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas y no permitir que este paisaje de partidos políticos siga expandiéndose. Es legítimo emprender en política y hacer un partido por supuesto, pero tienen que haber reglas que permitan el buen funcionamiento de la democracia porque si no lo que va a fracasar va a ser la democracia y eso es lo que estamos viviendo en Chile y lamentablemente uno ve en la región, piensa Perú, muchos han dicho Chile va camino a una peronización que en primera vuelta se presentan 10, 12 candidatos y es una lotería y pasa segunda vuelta y luego el 70% de la población tiene que elegir en segunda vuelta entre dos opciones que no era su primera opción y son presidentes extraordinariamente débiles y cuando la política no funciona entonces los países fracasan y yo creo que nosotros tenemos un desafío de poder hacer correcciones y yo creo que esto es prioritario y el espíritu del video y de esta conversa es que el día domingo haya buenas razones para ir a votar cuestión que está difícil porque la gente está muy desafectada y muy distante del proceso pero esta es una de ellas. Sí, bueno ayuda a que en este caso sea una votación obligatoria exacto pero lo importante es a quienes tenemos que elegir las personas tienen que preguntarse muy bien cuál es el perfil de consejeros si quieren que se lleguen a acuerdos que tengamos un buen texto constitucional que donde todos perdamos un poco pero juntos ganemos mucho lo que no hizo la convención constitucional debe ser una elección para los ciudadanos de ir a elegir a personas que realmente sean capaces de construir acuerdos Pero mira tú la situación que se ha creado esto es casi si es que uno lo dijera yo voy a hacer una película que tiene el guión de lo que ha pasado en Chile en los últimos diez meses de repente diría no, eso es imposible que pase estáis locos mira tú tú tienes una generación que parte desde la inestabilidad educacional el año que se yo 2006 2011 y después en diez años llega al gobierno y llega al gobierno en gran medida en su momento de planteamiento siendo muy crítico a la generación anterior que hizo una serie de cosas bueno llega a esta situación y se arma entre otras cosas una convención constitucional para generar un cambio constitucional donde todos están de acuerdo fracasa eso por situaciones que ya es a la vista viene un nuevo proceso un proceso que el golpe del fracaso hace que aparentemente todas las cosas cambien un poquitito de estatus lo que parecía penca antes hoy día sí que está bien y tú ves de pronto personas como Jaime Rabinett que hoy día está en otra posición pero igual Jaime Rabinett Carmen Frey Andrés Saldiva todas personas que mira no tenían ni una posibilidad de levantar el dedo para poder ser algo en términos de elecciones no porque no tuvieran capacidad sino que porque estaba todo Chile mirando hacia otro lado y de repente hoy día pueden perfectamente ser los consejeros y ser las personas que empiecen a tomar las decisiones a ver eso es casi un boomerang bien interesante de que se ha dado donde tú tienes una mezcla hoy día de personas que probablemente están metiéndose recién en la política o tienen algunos años en ella y tienes a todo un grupo de personas que viene de todo aquello que en algún momento dado se dijo eso ya pasó ahora viene otra cosa ¿no? de todas maneras hay un fenómeno generacional muy increíble ¿cierto? un péndulo porque Chile está de péndulo en péndulo y uno de ellos fue que cuando apareció la generación que hoy día lidera el presidente Boric bueno todas las fichas ¿cierto? fueron puestas en una serie de virtudes muchas de ellas medias mágicas digo pero y se dio por guardada toda una generación yo pienso también en Carola Toa en Orrego en Elizal era una generación que en algún momento ¿cierto? era un sándwich ¿cierto? y ahí están en primera línea y no solo están están probablemente poniendo mucho más que experiencia están poniendo una visión política que está complementando a la generación del presidente Boric y eso es un factor increíble y lo otro que creo que también hay que notarlo es que en las reglas para poder presentarse como consejero la posibilidad de no competir en las próximas elecciones hizo que muchos políticos seniors digamos fueron ahí a su última oportunidad y muy legítimamente pero muchos más jóvenes prefirieron guardar su ticket para poder competir en las próximas elecciones las reglas es una demostración empírica de lo importante que son las reglas y los incentivos que generan para tener buenos sistemas de representación y hay otra cosa que también deberíamos anotar respecto de cómo tener buenas reglas para la política chilena de todas maneras pero a nadie le gusta a nadie en la vida le gusta el presentarse a la aprobación de un grupo de personas que de alguna manera son gente con las cuales tú has cohabitado y con las cuales has convivido y que te digan no tú no el otro desde las elecciones en el colegio en el curso a la que tú quieras uno se siente muy muy mal cuando hay un grupo de personas que vota para que tú no estés en una determinada posición por lo tanto el riesgo y tú dices muy bien hay gente que eventualmente puede haber aprovechado eso pero también es un renacer es un revival para ponerlo en gringo de una generación que hasta hace poquito muchos decían ya ok se fueron no de todas maneras y yo creo que hay detrás de la crítica moral que hizo el Frente Amplio a la hora de la concertación y a todos estos líderes como un grupo de personas que estuvo ahí pero en el fondo administró sin convicciones de izquierda y fueron unos oportunistas para luego ver que otra cosa es con guitarra y eso es lo que el presidente Boric ha experienciado en carne propia y lo ha dicho múltiples veces y entonces hoy día las canas son algo valioso bueno y que pasa en el caso en el caso de la centro derecha o la derecha hay renovación existe también esta suerte de mirada un poquitito más displicente con respecto a los antiguos versus la generación nueva o yo creo que nosotros la centro derecha y la derecha si está viviendo un fenómeno similar en el siguiente sentido el partido republicano ha tomado nota de la estrategia del Frente Amplio que es extraordinariamente efectiva en términos electorales y lo que ha montado es un proyecto basado en principios y convicciones y la centro derecha Chile Vamos son unos entreguistas unos amarillos que están dispuestos a ir a conversar y pactar con el partido comunista para poder tener un acuerdo constitucional votan en contra de cosas increíbles por ejemplo la defensa privilegiada en el caso del proyecto Naim Retamal ellos la votaron en contra o la flexibilidad laboral del proyecto 40 horas la votaron en contra muy similar a esta estrategia que hicieron ellos mismos el Frente Amplio en la izquierda entonces es una batalla por la superioridad moral muy testimonial y que es muy diferente cuando toca gobernar y yo creo que la centro derecha está desafiada por el partido republicano no solo en esta elección del domingo sino por una lucha hegemónica de proyectos y yo creo que a ellos les va a ir bien este domingo y eso va a ser un gran desafío porque grandes resultados electorales son también grandes responsabilidades ¿cómo va a ser el partido republicano en el nuevo consejo? ¿va a trabajar para que Chile tenga una nueva constitución? ¿o va a participar para que esto fracase? es una pregunta legítima porque ellos ellos creen que Chile no necesita una nueva constitución entonces ¿por qué van a este proceso? ¿a qué van? y si ellos quieren gobernar en el futuro ¿no será esta una prueba de fuego para que los chilenos sepamos cómo son cuando tienen realmente una responsabilidad importante? porque estar en el congreso tener 15 diputados y votar en contra de todas las cosas para poder diferenciarse es una forma de ser política pero otra cosa y ya lo demostró el Frente Amplio es estar con responsabilidades gobernando y yo creo que es algo que los chilenos vamos a observar bueno vamos el primer paso para observar muchas de estas cosas que tú has planteado es lo que pasa este domingo total así es que en una de esas volvemos a conversar porque creo que en la ronda de personas que van a venir el domingo no sé si vas a estar tú pero yo me imagino que en algún momento te podrían invitar y conversamos ya con encantado ya con los resultados cuando veamos el domingo la correlación de fuerza vamos a poder tomar varias conclusiones de los posibles escenarios se van a reducir los escenarios para este proceso así que muchas gracias Hernán se ha ido muy bien